Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, a su canal. Es de ustedes porque ya no es más mío, es de todos ustedes, así que bueno, bienvenidos a su canal. Aquí estamos trabajando. Hoy día me están pidiendo, Alejandra, por favor, para las personas que rumorean sobre mí, sobre mi persona, para los que me envidian tanto, para esas personas que no me quieren ver ni en pintura. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer algo muy fácil y muy rápido, y se lo van a anotar y se lo van a guardar por ahí, porque yo sé que en algún momento les va a hacer falta, ¿saben? Así es que bueno, vamos a trabajar con poquitas cosas. Primero que nada, vamos a buscar una piedra, una piedra buena, una piedra de estas así. Esto es un cuarzo, esto es un cuarzo rosa, ¿bien? Este es un cuarzo. Van a buscar una piedrita, un billete de baja denominación, con lo que se compra prácticamente algún caramelo, nada más. Bien, un elastiquín, un elastiquín y un pedacito de papel. El papelito de color blanco, por favor, ¿saben? Este papelito lo necesitamos de color blanco. Y vamos a escribir, y vamos a escribir en el papel la siguiente, la siguiente frase. Primero que nada, los nombres de la o de las personas que están hablando de ustedes, ¿sí? Vamos a escribir el nombre de la persona que está hablando de ustedes. Si tienen fecha de nacimiento, lo ponen también. Y si no, nombre completo está bien, ¿saben? No es necesario matarse mucho para hacer este ritual. Hay que saber nada más los nombres completos. Y vamos a poner, con este billete te pago, con este billete te pago, todo lo mal que has hablado. Con este billete cierro y neutralizo tu boca y tu lengua, para que nunca más para que nunca más para que nunca más para que nunca más hables de mí. Así nomás. Con este billete pago todo lo mal que has hablado. Con este billete cierro y neutralizo tu boca y tu lengua, para que nunca más hables de mí. Se pone el billete adentro del testamentito este que hemos puesto. Bien, ahí está, puesto ahí. Ponemos la piedra al centro, para hacerle el peso. Vamos a cerrar esto. Lo vamos a envolver como si fuera un paquetito. Así, bien, y lo vamos a atar, lo vamos a atar con el elastiquito. Bien, una vez que hayan cerrado esto con el elástico, lo van a poner en el freezer. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que sea necesario, hasta que ustedes vean que esa persona o esas personas no hablaron nunca más de ustedes. Se queden callados y que no sepan más de su vida, que no sepan más nada de nada, ¿me entienden? Así que lo vamos a mantener en el freezer, en la nevera, en la heladera, en el frío, congelado. Mientras más frío, mejor. Mientras más frío, mejor. No lo pongan en el agua, porque muchos me van a decir, lo podemos poner en un vasito con agua. No, no, así, no más. A cara de perro lo guardan en el freezer, ¿bien? Y se olvidan de que está esta persona ahí. Se olvidan de que pusieron el nombre de esta persona en el freezer. Se olvidan. Y ya van a ver cómo solos se van a ir olvidando, tanto ellos como ustedes de esas personas, ¿sí? Es así de fácil. No hay que hacer más nada. Más nada hay que hacer. Solamente esto, ¿sí? No, este, ¿qué les iba a decir? Que no, que no digan nada sobre este ritual. Solamente háganlo calladitos. No se dice nada. Lo hacen y lo guardan en el freezer. Se los quería mostrar porque yo lo estoy haciendo en este preciso momento. Así es que, bueno, como me lo están pidiendo, ya que estoy haciéndolo, yo sé que es un poco rapidito, que es un poco ligero, pero bueno, no importa. Bueno, háganlo, háganlo y fíjense cómo les resulta. A mí funciona, funciona muy bien porque esto es muy poquito, es muy corto. Solamente, solamente hay que hacerlo, ¿sí? Así es que, bueno, les dejo un beso muy grandote y háganlo ya mismo para todo lo que ustedes necesiten. Si necesitan callar a una suegra, a un suegro, a un cuñado, a una cuñada, algún familiar, algún compañero del trabajo, alguien, que ustedes sepan que anda hablando de ustedes y que dicen cosas de ustedes y que esto y que lo otro, bueno, ustedes agarran y hacen este ritual. Muy fácil, muy fácil. Es un ratito, dos minutos se demora. Si no tienen esta piedra, busquen cualquier otra piedra, cualquier piedra que encuentren ustedes, que les llame la atención, que vean por el piso, por el patio, por el jardín o por donde haya ripio. Busquen una piedra bien linda, así como esta. Si la traen de afuera, la lavan, ¿saben? La lavan, la limpian y la ubican acá. No hay que prender vela, no hay que hacer nada, simplemente hay que llevarlo a la heladera. Espero que les haya gustado y bueno, y callen y cierren muchas bocas con este ritual. Sí, callen todas las bocas que la gente habla y habla y habla porque es gratis y porque la es más fácil andar metido en la vida de los demás que en la vida de ellos mismos. Así que bueno, les mando un beso y un cariño a todos muy grande. Espero que estén muy recontra, que estén bien y no se salgan del canal porque estamos con la maratón de videos. Besitos para todos. Gracias, gracias, gracias. Chau, chau, mis amores.